Hola, ¿qué están haciendo? Jugando a la cocina Jugando a la cocina Pero ahí el entrenador me hizo el paro Lo que estáis vendiendo son los... Está muy caliente, ay, me quemé Pero la esposa del entrenador Quiere... ¿Y el fuego? Va a encender la cocina, pues ¿Quiere cómo se llama? ¿Va a encender allá? Para el fuego que le puede ofrecer Está caliente ¿Y la Andrea, qué está cocinando? ¿Qué está cocinando, Andrea? De las que le di la vez pasada al maestro aquel Hola, Camí ¿Qué está cocinando, Camí? Camí ¿Qué está cocinando? ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué me va a cocinar? ¿Quiero ver? ¿Encender el fuego? ¡Qué chivo! Pon el pescado ahí, pues. Acete el pescado. ¡Bien! ¡Bravo! Muy bien. Y la Andrea va a empezar a guardar todo otra vez. Ahí está. Aquí la puse. ¡Hola, tú! No, la cambia. ¿Qué pasó? ¡Dámelo, pues! ¿Qué es esto? Ponérselo allí, aquí, ponérselo. ¿Ve? ¡Ay, se cayó! ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, ahí está, ve. ¿Para que la ve los trastes? ¡Ey, puchica! Ponérselo allí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a cocinar? ¡Van, hombre, de verdad! ¿Qué viene a hacer usted aquí? ¿A jugar también viene? Sí, a cocinar. ¿Y qué va a cocinar? Estas mujeres aquí hasta pescado están haciendo. Van a hacer unos huevos estrellados ahí, van a hacer... ¡Qué bonito, Sophie! ¡Vaya una sopa, ve! Un sopón de pata. Un sopón de pata. Un sopón de pata. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un pescado, ¿ves? Un pescado, ¿ves? Un pescado, ¿ves? ¡Ah! Ya pueden ser ver la sopa y... ¡Póngala, voy a ir! Háganse una agua hervida para café Pero que no se les vaya a quemar ¿Qué me vas a fascinar? ¿Qué más cosas? Y ahí le puse este que por ahí andaba volando este volado Bueno pues ahí nos vemos, háganse la cena ahí Salud Andrea